¿Esto es el disco todo ochentero o nos vamos a los noventas? Bueno, vienen éxitos de los ochentas y noventas, pues son canciones de desamor, vienen canciones de amor, vienen canciones que le cantan a la felicidad, o sea, viene variado, pero sí, sí, la mayoría son éxitos, lo que nos basamos es nuestra... ¿Ochentas y noventas? ¿Ochentas y noventas? Puros éxitos, compadre. Me dije yo, ¿qué pasa con estos chaval? Están polluelos, están jovenzuelos, pero yo creo que en algún momento lo vivieron en alguna boda o qué sé yo, en algún quinceaños y a revivir todas estas rodas, pero con el estilo esencial y esta onda norteña tan jovial que me gusta, me gusta, me gusta, el sencillo, cuando lo escuché dije, va, va con el Grupo Gabino y ahorita, Tony, ibas a mencionar algo, perdón. Sí, bueno, ahorita que comentabas acerca de lo que son los éxitos de los ochentas y de los noventas, creemos y tenemos la firme convicción que en este año 2012 ya era tiempo de recordar esos éxitos, de volverlos a desempolvar tantito, porque son grandes artistas, grandes temas. Yo me acuerdo desde que estaba en el kinder, en la primaria, que iba en el carro rumbo a mi casa, ponía precisamente a las 720, tiene toda la vida, y las estaciones, y son de los pilares de la corriente lutera, de la cumbia, de grandes agrupaciones y grandes compositores. Entonces, creímos en hacer este proyecto, porque el Grupo Gabino no nada más es un grupo, sino traemos una propuesta de un disco que creo yo, me atrevo a decir, podría ser un disco de colección, porque son canciones que no hicimos nosotros, pero de alguna forma las estamos recordando con mucho cariño, con mucho respeto hacia los artistas, a los originales, y sobre todo, ¿por qué no?, trayéndolo a la actualidad, con un sonido más fresco, más vanguardista, y pues para que la raza que las conoció se acuerde de sus épocas, se acuerde de sus tiempos, ¿a poco no es bonito recordar tu primer amor, tu primer enamoramiento, tu primera... La primera rola que bailaste. La primera rola que bailaste, exactamente, o sea, cada canción trae un, pues ahora sí que un viaje bien diferente, ¿no?, todos son grandes éxitos, a la gente afortunadamente le está gustando mucho el estilo del grupo, y aparte, bueno, las canciones son grandes temas, como te lo digo, ya estrenamos un tributo volumen 1, que ya lo tienen ahí en las redes sociales, lo pueden descargar gratuitamente, y ya el próximo 14 de febrero estrenamos el tributo volumen 2, sí, ya son dos discos, son más de 20 éxitos, próximamente también ya estará el disco físicamente en las tiendas, por ahí, para que la gente, pues ahí nos apoye comprándolo y todo, y que lo tengan ahí de recuerdo, porque la verdad vale la pena que lo tengan, que lo escuchen, y que nos den la oportunidad de llegarle a sus corazones, ¿no? Perfecto. Dice por acá, saludos, Víctor, ¿cómo están? Un saludo a la gente del grupo Gavino, de parte de toda la raza de Ramos Arispe, la Blanca Estela, les mandan saludos. Felicidades. Saludos a la racita, ¿qué onda? Ese grupo es nuevo, está chida la rola. Bueno, felicidades. Dice, de parte de Nelly, saludos también para Mari. Sigan bien sus mensajitos a través del 30500, escriben la palabra y que se le dan espacio, pon ahí su comentario, qué sé yo, y lo envían de bolón, pimpón al 3500. Dice, están hablando de redes sociales, ¿cuál es su Face? Sí, miren, ahí les va, ahorita ha sido un excelente medio para comunicarnos con toda la gente que nos está siguiendo, nos pueden encontrar en Facebook, Grupo Gavino, o Grupo Gavino, como una cuenta de usuario normal, y también nos pueden encontrar en Twitter, también Grupo Gavino, con las dos Gs de los grupos y Gavino mayúscula, y lo demás en minúscula, Grupo Gavino pegado, en Twitter, ajá. Y nos pueden encontrar también en el canal oficial de YouTube, también con el Grupo Gavino, buscan el canal, ahí vienen más de 100 videos ya de la trayectoria del grupo, vienen musicales, vienen presentaciones en vivo, la experiencia que estuvimos en Monterrey en Hidrogruperos, viene bastante por ahí material, viene algo también de lo del Tributo 1, las canciones, bloopers, vienen videos chistosos de los integrantes, viene de todo, está padre, y ojalá lo puedan visitar, es canal de YouTube, Grupo Gavino, y créanme que sí se van a reír bastante si lo visitan, está muy divertido.